Soy un profesional broker de bienes y raíces acá en Miami, Florida desde el año 2012. Tengo un equipo de profesionales en las áreas de hipoteca, compañía de títulos, firca, inmigración, contabilidad, seguro, constructores, abogados de bienes y raíces y muchísimo más que están listos para trabajar con usted. Trabajo con inversores locales, internacionales, compradores por primera vez, vendedores e inquilinos, ofertas comerciales, así que conozco sus preocupaciones y yo y mi equipo tenemos una respuesta para cada una de sus preguntas. Pertenezco a la Miami Realtors Commercial Alliance y de Miami Realtors Association. En 2018 obtuve mi certificación como Certified International Property Specialist. En 2017 obtuve mi certificación de administración de propiedades y un premio por mayor volumen de ventas de nuevas construcciones. En mi empresa, en el 2018, fui galardonado como el Top Listing Agent. En el 2019 fui acreedor del Top Sales Award. Y en el 2020, 21 y 22, fui galardonado con el premio a Vendedor de Multimillones e incluido en el círculo de la excelencia. En el 2021 obtuve certificación Green y la certificación de relocalización de militares. Ambas emitidas por la National Association of Realtors. Y una vez más, fui galardonado como Top Producer. He estado trabajando con una gran cantidad de grupos de inversores internacionales que confían en mí para administrar sus propiedades acá en Miami. Finalmente, estoy aquí para servirle, no solo para hacer negocios. Y si puedo ayudarle, lo haré sin ningún interés oculto. Créame, he trabajado muchísimo para llegar a donde estoy, sé el valor de cada dólar de mis clientes y los cuido como si fueran uno de los míos. Yo espero conocerle en el camino y poder servirle con la profesionalidad que me caracteriza. Yo soy Rafael Susolo, tu Real Estate Broker, aquí en Miami. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!